Buenos días hermanos Buenos días aquí los Buenos días padre Ánimo Aquí las hermanas peregrinas de la región Tarimoro Saliendo de Acambay Buenos días hermanas Rumbo de Acambay A San Andrés Tumilpan Ánimo hermanas, ánimo Aquí las hermanas de la parroquia de San Pedro De Los Naranjos La parroquia de Orireo Es video Las hermanas de Parácuaro También de Ánimo hermanas, buenos días Aquí saliendo de Acambay Rumbo a San Andrés Tumilpan Una jornada más La parroquia de San Isidro Labrador De La Noria también La parroquia de San Isidro Labrador También el grupo El Potrero La parroquia de la Sagrada Familia de Salvatierra También en la región Tarimoro Iniciando una jornada más Saliendo de aquí de Acambay A San Andrés Tumilpan Aquí en el Estado de México La parroquia de La Moncada También la parroquia de La Moncada Buenos días hermanas La parroquia de Marabateo del Encinal También aquí Caminando al Tepeyac Una jornada más La parroquia de La Luz De Salvatierra La parroquia de San Isidro Labrador También Quince parroquias en total De la región Tarimoro Con parroquias de Salvatierra Y de Tarimoro Caminando rumbo al Tepeyac Una jornada más Saliendo de Acambay A San Andrés Tumilpan Aquí en el Estado de México La parroquia de La Quemada También aquí Caminando Con el Fresco Una jornada más Con la gracia de Dios La parroquia San Miguel de Tarimoro Buenos días Buenos días hermanas Ánimo hermanas Ánimo Gracias Adiós adiós hermanas adiós adiós buenos días hermanas muy bien también la parroquia de huapango y caminando con el fresco una jornada más la gracia de dios y la parroquia del sabino ahora viene en la parte a la cera ayer le tocó adelante así es muy bien y seguiremos con estas transmisiones acompañando aquí a las hermanas peregrinas rumba el tepeyac